¡Dale Pedro, apurá! ¡Apurá! ¡Nico! ¡Nico! ¡Vení acá! ¡Nico! ¡No, amigo! ¡No! ¡No! ¡ ¡Vamos Pancho! ¡Bien, Fede! ¿Dónde están los dos de một? ¡Fluig! ¡Bien, Fede! ¡Badía! ¡Bien! ¡Bien, Fede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fede! ¡Vamos Fede! ¡Muy bien Fede! ¡Llévalo mi cuarto! ¡Dale mi cuarto! ¡Dale mi cuarto! ¡Arreglo la bolita! ¡Arreglo la bolita! ¡Ven a la bolita! ¡Dale! ¡Dale! ¡Si! ¡Bien! ¡Dale! ¡Vamos Franco! ¡Rápido! ¡Vamos Kery! ¡Estos yubatinos son con chicle adentro! ¡Bueno! ¡Comelo! ¡Ah! ¡Por atrás de Pedro! ¡Buscala Pancho! ¡Por atrás de Pedro! ¡Pero! 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 ¡Ah! ¡Por Don Carlos! Pancho, segundo palo, Pancho, con todo Con todo, Francisco Vos no tomabas, ¿te gustaba? No, no, no No, no me gustó Vamos, Pede, vamos, Pede Vamos, Pede Esto sí, una cosa, no corran con el chupetín en la boca No, pero cuando se lo van Apurá, Jerez Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Jerez, marca uno, Jerez, vamos Vamos, vamos